Hola familia de acuarios y más, bienvenidos una vez más a otro video Este video va a ser un video especial, edición especial ¿Por qué dirán ustedes edición especial? Porque, it's my birthday, it's my birthday, it's my birthday today, yeah Y, eh, lo decidí pasar con mi familia pescando Vamos a ir a pescar a un lugar que se llama Kima, Texas Así que, eh, esta es la entrada para donde vamos a ir a pescar Y vamos a probar suerte, a ver que tal, eh, nos va Va a ser, eh, pesca y devolución de pescados No vamos a quedarnos con ningún pescado Solamente para ver, eh, pues Si agarramos algo y pasar un rato el tiempo Y sobre todo para saber que tipo de peces hay Así que, bienvenidos a Seabrook Waterfront District Así que, esto es Kima, Texas Como ven, allá está el puente que veíamos antes Allá está el mar Vamos a ver Wow Nice Bonito, bonito, bonito Así que, vamos a probar Suerte en este Lugar Y vemos Aquí vamos Aquí vamos a tratar un rato Pero con tanta gaviota Y pelícano No sé Si vaya a ser Buena idea Ok Estamos en este lugar donde vamos a tratar un poco Vamos a tratar nuestra suerte Vamos a usar el camarón muerto Vamos a ver Hay un poquito De piedras Esperemos Esperemos que no se atoren los anzuelos O El peso Y vamos a tratar Vamos a ver Que suerte Tenemos Hoy en mi día Así que Nuestro primer Nuestro primer Vamos a estudiar Esperemos que no se nos atore el anzuelo Y para poder seguir pescando No se si ya tenia yo algo Pero en la descripción son todos Vamos a ver si va Si el sigue ahi vamos a ver un poquito mas hacia afuera Se seguimos esperando Desafortunadamente no ha habido ni siquiera un salón Pero tenemos fe en que venga uno que tenga las ganas de morir Pero que no va a morir porque es lo vamos a regresar Y podemos sacar Vamos a ver 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 muy buen tiempo desafortunadamente no sacamos nada pero no me doy por vencido les veremos otro día y sacaremos algo, un día que haga un poquito más de calor para pasarla mejor, este, pues ni modos, esto total nomás fue como pasarla bien el día de mi cumpleaños, algo especial con mi familia y con ustedes, muchas gracias ok amigos, después de unas dos o tres horas de estar pescando sin suerte, en mi cumpleaños osea, 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 que paso con eso, pues tuve que venir a pescar a otro lado, así que, déjame ver que suerte tengo acá y les enseño el está esperando que le caiga un camaroncito y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que venir a celebrar aquí, a este lugar. Un poquito de camarones, ya que estamos en el mar y en el mar la vida es más sabrosa, pues también la comida es más sabrosa. Así que amigos, si les gustó este video. Gracias por ver el video. Pues este ha sido día especial. No agarramos ningún pescado, pero le metimos bien a los camarones y al calamar. Espero que les guste este video. Si les gusta este video de ir y salir y ver y ver si se agarra uno de pesca y todo, déjenme sus comentarios abajo. Por favor, si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Compartan mis videos y lo más importante, la campanita. Activen la campanita para que la próxima vez que yo saque un video y lo ponga. Ustedes sean uno de los que más... ¡Gracias!